¡Vamos a ver conmigo! ¡Vamos a ver! Dicen que de ti me aleje, que no vuelva a acercarme a ti jamás Porque si vuelven a verme con mi vida, tendré que pagar Quien sabe aconsejarte, pero yo no lo voy a dejar Deja tú no me despreciar, no podrá pasar Y a mí no me asusta nadie Si me vena inquietarme Y a quien se ha volvido enfrentarme Yo soy un otro valiente Y a mí no me asusta nada Si es que piensan de la de esa firme La buena o por la mala Pero el gusto no les trae ¡Vamos a ver! Nadie quiere que te quieran Pero no los voy a complacer Y aunque todos no los quieran Tú vas a ser mi mujer Yo seré siempre tu dueño Y a la iglesia a ti te llevaré Y aunque no les guste nada Yo contigo me casaré Y a mí no me asusta nadie Si vienen a intimidarme Y a quien se ha volvido enfrentarme Yo soy un otro valiente Y a mí no me asusta nada Si es que piensan de la de esa firme La buena o por la mala Pero el gusto no les trae